También quería darles unas noticias sobre DACA. En las últimas semanas hemos estado esperando ver qué va a ser el Congreso con DACA. Entonces, ahorita el Congreso en Washington, D.C. está tratando de votar sobre cómo se va a aprobar el dinero para el gobierno, para el año fiscal. Y todavía no han tomado la voto final. Parte de la razón por qué no han tomado ese voto final es porque los demócratas estaban tratando de agregar una enmienda para ayudar a personas con DACA y TPS a legalizar papeles. Ok, entonces hemos visto movimiento donde los demócratas sí están tratando de avanzar en la propuesta. Desafortunadamente, ayer supimos que hay otra traba, que la persona que determina para el Congreso qué enmiendas se pueden hacer a las propuestas dijo que esta enmienda para ayudar a la gente con DACA y TPS no calificaba para ser agregada a la ley que están tratando de pasar. Ok, entonces eso no quiere decir que es el fin de esa propuesta, pero obviamente sí va a ser más complicado avanzar una ley si en este momento no se puede estar incluida en esta ley. Ok, entonces seguimos esperando, seguimos esperando para ver si el Congreso va a hacer algo más para tratar de pasar esta ley al beneficio de personas con TPS y DACA. Y también todavía seguimos esperando qué va a pasar con las demandas contra DACA, específicamente la demanda que está aquí en Texas. Todavía no hay decisión final, todavía estamos esperando si el presidente va a hacer algo nuevo para beneficiar a personas con DACA. Gracias. 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 Gracias.